Otras estrellas van con sol Un regalamiento Eh, ya hacía otro Periscope, tío Ya hacía otro Periscope Ven a dónde fue Por favor Dígale usted Es un Periscope Es en directo, no sé, la gente mueve ¿Sigue haciéndolo otra vez? Guay Voy a hacerlo otra vez Mi sonore De momento Una 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 Que la vida bailaré, que yo siempre la adoraré, y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ese. Que la vida bailaré, que yo siempre la adoraré, y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ese. Hola, hola, ¿qué pasa? A ver, me llamo Óscar y... Óscar Mel. Óscar Mel. Y Álvaro Casas. O... Mel Óscar es real. Óscar, 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 Óscar es real. Qué mareo de cámara, no tiene, no sabe qué va a ser. ¿Eh? Acabais de decir que es así. Que la vida bailaré, que yo siempre la adoraré, que yo siempre la adoraré. ¡Lgo que ella también le adoraré por el público! Acabais de decir que es así. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Quién no para de darme corazones ahí? ¿Quién no para de darme corazones? Están andando de 5 personas. Sí, solo. ¡Mira, os voy a enseñar el art bar! ¡Dios! ¿Qué pasa, Dios? ¡Dios! 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 La gente dice que tienes que hacerte Snapchat. ¿Qué? La gente dice que tienes que hacerte Snapchat. Snapchat es Oscar, es broma, jaja, no tengo. No me gusta la canción. Bueno, pues, hasta Daniel, Dani, guapos, guapos, madre, Dani, guapo, madre. Os quiero muchísimo. O sea, por favor, la que haya dicho, he buscado un segundo, no existe la puta ama, Diosa. Puta ama. Chocadla, chocadla. Chocadla. Como no la choquéis, lo veo. Salen corazones cuando la chocáis. ¡Dios! Hola, mira, chocadla. ¡Eh, salen corazones cuando la chocáis! Cuando haga así, dale corazones. A la de tres, una, dos y tres. Ahí va. ¡Oh! ¡Hola, qué mal! Se han pasado mal. Pero, lo peor es que creo que hay alguien que seguro que ha hecho así la vez. Esa nariz operada. Seguro que ha dicho... Venga, chocadla ahí. ¿Quién ha dicho la nariz operada? No sé. Chocadla ahí. Las narizes son operadas. ¿No salgo? ¡Eh, felicidades, tienes más de 11.000 seguidores en Twitter! Venga, este es el momento, 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 momento captura. Espera, 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 espera. ¡Una, dos, tres! Soy Mel, soy Mel. Espera, voy a hacer como Mel ahora, ¿eh? Ahora, ahora voy a hacer como Oscar. Ahora, ahora soy Guillermo Campra. No, no, soy Guillermo Campra. No. Estoy naciendo, tío. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? Estoy, estoy imitando a Oscar, luego a ti. Y luego yo a Mel. ¿Cómo estás en mamá? Yo a Mel, yo a Mel. Yo a Mel, yo a Mel. Lle, 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 Lle. Imitando a Mel. Pero están viendo 27 personas. Mira, mira. Voy a imitar a Mel. Dino al altavoz, primero. Voy a imitar a Mel. ¿Cómo era? Así. Así. No, no, haz así, haz así. No, haz así. Y si por así. Ah, vale, espera, espera, espera. Espérame, espérame. Espérame. Y luego, la faceta que no sabéis de Mel es esta. Hace como así. Haz tu faceta. Una, dos, tres. Habla, habla. No la puedo hacer. No la puedo hacerla, porque no quiero que la veáis. Haz el ratón, haz el ratón. ¿Has hecho una captura, Gusta? Yo quiero hacer a Mel. Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde? Me sale en camarita, entonces. ¿Qué? ¿Cómo así? Mordiendo muchísimo la bandíbula, río. ¡Qué joder, rancor! ¡Que me cago encima! ¡Que me cago encima! ¡Que me cago encima! ¡Que me mordo la bandíbula! Compartido en Twitter. Quiero que compartáis en Twitter. Si compartís en Twitter, Oscar los sigue en Twitter. ¡Oh, no! Esto, esto no sé. Es coña, es coña, es coña. No, no, yo, yo, yo sí. Esto es privado. Yo no utilizo Twitter. La visión que tiene es buena, ¿no? ¿Eh? Porque no se habla tan poca gente. Voy a hacer Periscope de este. ¿Qué hay que hacer? Es una aplicación. Eh, tío, retuiteame en Twitter y que estoy en Twitter. Lo retuiteo yo, lo retuiteo yo. Pero a ver, que a esta hora... Vea mi Instagram. Vamos a intentar que mucha gente vea este. Sí, da igual, mañana se va más. ¿Me podéis oír si hablo por el micrófono? ¿Se me oye si hablo por el micrófono? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Que tú me oye si hablo por el micrófono? ¿No? 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 ¿Eso es cierto? ¿Qué me oye si hablo por el micrófono? ¿Voy siempre prisa ser tantas? ¿Voy me oye si hablo por el micrófono? ¿No te hacen tres? Pues sí. Carla tiene que estar en la gloria con tanto guapo a su lado ¿Quién fuese Carla? Dios mío, pero ¿qué os pasa? Carla dice que estás muy a gusto aquí ¡Hola! Estaré empezando a poner música ¡Qué rechuteado! A ver, captura ahora Mira, os voy a enseñar mi pose, ¿vale? Estoy así ¿Me escuchan? Habla más cerca Para, estoy, ¿vale? Y estoy así Entonces de repente cuando me van a hacer una foto o así Foto Foto No foto Foto No foto Foto Mel Foto Guille Campra Foto yo Foto Carla Campra Ay, ay, sí, Carla Carla es súper seria No, sí, sí, sí No, sí, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí No